Les agradezco a los padres muchísimo la presencia, la colaboración. En nombre del personal directivo y docente del establecimiento, agradezco a todos los conjuntos que actuaron, a las maestras que prepararon los números y los entusiasmo para que sigan trabajando con este mismo objetivo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.